La porcicultura mexicana, encargada de producir al año más de 1.6 millones de toneladas de carne de cerdo, cuenta ya con una sola representación gremial, la OPORMEX. Todo es el comienzo de la unificación y la sólida unión de la porcicultura. Vamos a trabajar los persecutores unidos al 100% en un solo organismo. Se generó un organismo con una estructura muy sólida. Vamos a ponerle mucho énfasis en equipo con las autoridades. Hay que hacer un trabajo fuerte, creo que todos estamos conscientes de eso. Luego de más de 10 meses de negociaciones, pláticas, coincidencias, pero Heriberto Hernández como Marilu Ábrego presentaron a la nueva mesa directiva del organismo, a la cual le tomó protesta y fungió como testigo de honor el titular de la SADER. Nuestros retos no están entre la competencia entre nosotros. Nuestros retos están en competir contra el hambre, contra los impactos ambientales, contra la inseguridad. La OPORMEX y su nueva mesa directiva, que estará regida por la Ley de Organizaciones Ganaderas, ha establecido un periodo para cada presidencia de tres años. Además, se ha blindado con estatutos para evitar que quien no tenga la porcicultura como principal actividad no podrá formar parte del organismo. Va a ser un determinante para evitar precisamente que entren hacia la mesa directiva gente que no es porcicultor. En el sentido de trabajo inmediato, la Secretaría General Marilu Ábrego reiteró el compromiso para promover políticas públicas que potencien a la actividad porcícola, que dicho sea de paso, ha visto incrementadas sus exportaciones en más de 30%. Los porcicultores trabajaremos en favor de políticas públicas que salvaguarden la sanidad e inocuidad, la normatividad y el marco legal que dé certeza jurídica a nuestra actividad productiva. Por su parte, el presidente de la OPORMEX, quien reconoció y aplaudió el trabajo sinérgico con la porcicultora queretana. Y la verdad, no se hubiera logrado sin la sensibilidad de una gran mujer como es la señora Marilu. Si no hubiera sido también por su insistencia, pues no hubiésemos llegado a firmar este convenio. Concluyó que este organismo seguirá en la línea de ser un promotor de la producción a micro, pequeña y mediana escala. Generaremos alimentos sanos para la población mexicana y para el mundo y seremos competitivos y seguiremos generando riqueza en los lugares donde hay más pobreza. Finalmente, Heriberto Hernández comentó que pese a que la porcicultura ha sido la actividad pecuaria más desprotegida, tendrá, gracias a esta unificación, una representación gremial que trabajará conjuntamente para enfrentar los retos propios de la producción de carne de cerdo, cuidando a cada uno de los productores y con una memoria histórica para no repetir los errores del pasado. Los retos que vienen hacia adelante en la industria porcina o por MEX vienen a ser un dique muy fuerte para poder enfrentarlos, de enfocarse mucho en el pequeño y mediano productor y por otro lado con un presente promotedor para brindar a todos los mexicanos carne de excelente calidad. Y el mensaje es ese, para atrás ni para tomar impulso.